Amigos, bienvenidos a una nueva entrega informativa de C24 Noticias. Yo soy Gustavo Velasco y estamos acá en el Centro Internacional de Noticias para presentarles las informaciones más importantes a esta hora. Comenzamos en Nicaragua, donde se abre entonces un portillo, una posibilidad cierta para que en las próximas horas se vuelvan a sentar el gobierno y la oposición a dialogar. Tenemos un contacto con Donaldo Hernández, corresponsal de La Voz de América. Está en Managua, Nicaragua. Donaldo, cuéntanos. Así es, Gustavo, tal como lo mencionabas. Hoy jueves, finalmente, la delegación del gobierno y la oposición se sentaron en la mesa de negociación para continuar las conversaciones y buscar una salida a la crisis sociopolítica. Esto se da luego de que el gobierno del presidente Daniel Ortega cediera a las presiones de la Organización de Estados Americanos de liberar a todos los prisioneros políticos que, según organismos de derechos humanos, superan los 700. El gobierno de Ortega se comprometió ante el delegado de la Organización de Estados Americanos y también del representante del nuncio apostólico. Ortega también se compromete a hacer reformas electorales que garanticen elecciones justas y transparentes. Hay mucha expectativa en lo que se pueda conversar el día de hoy. Lo cierto es que hay sectores de la oposición que tienen mucha desconfianza, ya que Ortega dio un plazo de 90 días para liberar a todos los prisioneros políticos. Sin embargo, los opositores, parte de los opositores aseguran de que Ortega puede perfectamente liberar en un mes a los más de 700 prisioneros políticos. ¿Consideran que puede ser una táctica dilatoria de Ortega para alargar el diálogo y no adelantar las elecciones presidenciales para buscar una solución a la crisis sociopolítica? Donaldo, también tenemos conocimiento de unas decisiones recientes del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, que informó que Estados Unidos sancionó a Albaniza, la empresa estadal de petróleos de Nicaragua y su subsidiaria Bancor, que señalaba de manejar fondos de PDVSA, la petrolería venezolana en Nicaragua. ¿Qué se sabe de eso? Tal y como lo mencionas, Gustavo, desde hace varias semanas diferentes medios de comunicación nacional han realizado diferentes investigaciones sobre el vínculo que tiene Bancor con Albaniza y Albaniza con PDVSA, que ha sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con los que manifiestan los opositores, el gobierno del presidente Ortega habría nacionalizado el Bancor para salvarse de las sanciones de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que el Bancor pasó de ser de capital privado a estatal, no se salvó de las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Supuestamente, de acuerdo con las investigaciones, Bancor supuestamente ha cometido actos ilícitos de acuerdo con las investigaciones periodísticas que han realizado diferentes medios de comunicación en el país. Como lo había prometido, Estados Unidos sancionó al Bancor a pesar de que pasó a manos del Estado. Bueno, muchas gracias, Donaldo. Vamos a estar bien pendientes de tus reportes y el seguimiento que le damos a esta crisis en Nicaragua. Muchas gracias. Un gusto, Gustavo, haber estado con ustedes. Donaldo Hernández, corresponsal de la Voz de América desde Managua, Nicaragua, con nosotros. Y acá en el estudio del Centro Internacional de Noticias vamos a recibir a José Garay, el ex vocero de la Articulación de Movimientos Sociales también nicaragüense. Bienvenido, José. Gracias por compartir con nosotros y por estar acá aceptando nuestra invitación. Hablanos de cómo están viendo ustedes ya prácticamente una nueva opción, una nueva esperanza con este diálogo nacional entre el gobierno y la oposición. Sí, claramente el régimen ha demostrado la falta de voluntad política que hay para encontrar la salida a esta crisis que es una de las peores de los últimos años y lo ha demostrado porque sigue deteniendo personas y lo hace en los municipios y los lugares más alejados. sigue asediando y hostigando a los familiares de los presos políticos. Así también sigue reprimiendo con la Policía Nacional y con sus paramilitares a la manifestación cívica, por muy pequeña que sea, se sigue deteniendo. Sí, y con ese escenario que aunque están en estos momentos ya sectores de la oposición aceptando que en los próximos días sí se restablezca el diálogo, avance el diálogo, se liberen a los presos políticos, pero como dice usted, se ve la represión, que la represión no ha disminuido y continúa. Continúa, exactamente. Incluso la actitud de esto, después de las declaraciones que dieron ayer en donde dijeron que se da 90 días para la liberación, es un tiempo demasiado. El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos ha sacado un comunicado y que es acuerpado por la articulación de movimientos sociales donde se exige, se demanda, de que no se dé en 90 días sino en cuestión de 15 días porque el régimen lo puede hacer en cuestión de una semana. Y que además se anule todos los procesos judiciales en su contra y se establezca y se dé a conocer públicamente un calendario específico porque no se sabe y el régimen ha demostrado de que todo, él puede firmar cualquier papel pero en el cumplimiento es otra cosa. Fíjese, se ha dado un giro esta negociación, ha cambiado, ha dado su brazo a torcer Daniel Ortega en algunos puntos, en frente al diálogo y con la oposición. Lo ha hecho por la presión de los organismos internacionales, por ejemplo hoy en la mañana se aprobó una resolución donde se condena la violación de los derechos humanos desde el 18 de abril de 2018 hasta el momento y eso muestra que los organismos internacionales están pendientes y las sanciones también están pendientes en caso de que el régimen de Daniel Ortega siga haciendo lo que está haciendo, que es la violación a los derechos constitucionales del pueblo nicaragüense. José, ¿cómo ven también la posición de la iglesia en este caso que en principio fue garante del primer diálogo? Se incorporó a retomar también el diálogo y bueno ya prácticamente ha desaparecido de este escenario. ¿Cómo ven ustedes ese papel de la iglesia? La iglesia siempre ha jugado el papel de que no puede estar en sitios donde se están cocinando cuestiones por debajo de la mesa. Entonces ellos de hecho toman esa decisión cuando saben de que la alianza cívica está haciendo cosas que a la misma ciudadanía no le está pareciendo. Entonces queda el nuncio apostólico, Waldemar Stanislau, que es el que hasta el momento se mantiene y que ha recibido ciertas críticas por ciertas posiciones al momento de visitar a las presas y presos políticos. Entonces la posición de la iglesia ha sido clara, está con el pueblo y trabajando para el pueblo al igual que él lo están haciendo también distintos movimientos sociales. ¿Hay esperanza de los movimientos sociales? ¿Hay esperanza del pueblo nicaragüense hacia una solución pacífica a esta crisis? Nosotros siempre hemos pensado que los derechos humanos no se negocian. Sin embargo siempre tenemos la posición clara de que en la búsqueda de salir de toda esta debacle que le pasó al país por culpa del régimen orteguista, entonces creemos y tenemos la esperanza de la pronta salida. Pero la pronta salida de esta crisis depende de la voluntad que tenga el régimen orteguista para dejar de gobernar con esa mano de hierro que ha impuesto sobre el pueblo nicaragüense. Así es que a nivel internacional se ve, hay mucha controversia por eso, porque de un lado da la mano, pero por el otro está con el garrote, poniendo presos, más presos políticos, liberan a 30 en un principio y detienen a 150 más. Entonces pareciera que el diálogo tiene muchas condiciones y que no está dando buenos frutos. Efectivamente, hay 802, según el Comité de Proliberación de Presos y Presas Políticas, hay 802 presos hasta el momento y eso representa que en las últimas semanas se han detenido a más personas y por ende era lo que yo te decía, de que las detenciones ilegales siguen, porque siguen simplemente por portar una bandera, siguen simplemente por incluso sonar una cacerola, en una calle te siguen reprimiendo. Ayer, mientras estaban, por ejemplo, anunciando de la liberación en estos próximos días de todos y todas las presas, se estaba asediando la casa de Edwin Carcachi, que es uno de los líderes estudiantiles de estas protestas. Entonces no se puede estar negociando cuando está la represión incesante. Pero el país necesita el diálogo también. Pero el país lo necesita, pero lo necesita con precondiciones. Y el régimen no solo puede jugar la ficha de liberar a los presos políticos, sino también debe dar pautas para elecciones adelantadas, debe dar pautas para el ingreso de la mayoría de organismos internacionales, pautas para devolver las garantías para que vuelvan los exiliados, que incluso dentro del comunicado de ayer, las personas que se encuentran en el exilio no aparecen por ninguna parte. Y entonces, y es una de las exigencias de organismos de movimiento, como la articulación de movimientos sociales, que exigimos que las personas exiliadas sean tomadas en cuenta. Y colegas periodistas también que están afectados, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, Miguel Mora y Lucía Pineda, que dicho sea de paso es binacional, que tiene nacionalidad costarricense, sigue detenida, sigue sufriendo tortura física, tortura psicológica, permanecen en celdas de dos por tres metros. Condiciones infrahumanas. Completamente. Entonces, me hablabas de esa esperanza. Ustedes se están reuniendo con organizaciones internacionales para buscar también un apoyo en el exterior a lo que es la situación interna de Nicaragua. Exactamente. Nosotros creemos que no se puede bajar la guardia en exigirles a los organismos internacionales que mantengan la vista sobre Nicaragua. Y que este proceso, este método que está utilizando el gobierno de dilatorio, porque lo que está haciendo es oxigenarse para poder llegar hasta 2021 y librarse de las sanciones internacionales. De momento, un grupo, una delegación de la articulación de movimientos sociales anda de gira por Europa y Estados Unidos, siempre tratando de buscar ese apoyo internacional para que se mantenga esa mirada sobre Nicaragua. Bueno, muchas gracias, José. Gracias por aceptar nuestra invitación, por estar acá y aclararnos un poco ese panorama de lo que vive la gente en Nicaragua y cómo perciben ustedes ese trabajo que hacen por la paz, la democracia y la libertad en su país. Muchas gracias. Claro que sí. Era José Garay, vocero de la articulación de movimientos sociales de Nicaragua en el exterior, hoy con nosotros acá en el Centro Internacional de Noticias de C24. Amigos, hacemos una pausa, pero en breve volvemos con más información.